Pero este año hemos tenido problemas técnicos con lo que son los equipos de retransmisión y bueno, hasta ponerlos en marcha pues hemos tardado un poquito más de lo habitual. Primero nos gustaría un poco agradecer a todo lo que es la casa del Instituto que de alguna manera nos ha brindado y nos ha dado apoyo para poder ir progresivamente adaptando nuestro centro pues a lo que son las condiciones de accesibilidad. El año pasado pudimos dar accesibilidad a un aseo aquí de la sala Torroja y el acceso a lo que era el espacio de la sala. Y este año hemos podido además incorporar la accesibilidad al estrado con lo que hemos podido pues de alguna manera dar un pasito más en la accesibilidad. Como os decíamos pues sí que nos gustaría agradecer a las personas que nos han ayudado a llevar a cabo este trabajo tanto a la dirección del centro como a Miguel Dolce el arquitecto de la casa. Y también pues a los compañeros de mantenimiento que hasta muy poco también nos han estado brindando su apoyo. También agradecer la ayuda de los compañeros que nos están apoyando en todo lo que es la retransmisión del curso tanto a Rogelio como a Carmen que de alguna manera pues han hecho un esfuerzo hoy para que todo esté disponible y que podamos salir en streaming y se pueda grabar todo bien. También nos gustaría agradecer pues el apoyo a nuestro patrocinador principal la Fundación ONCE que ha hecho el esfuerzo de que pues gracias a su apoyo podamos retransmitir este curso de forma gratuita para que pueda llegar mucho más lejos y no sea necesario que de alguna manera pues tengamos que invertir en conocimiento de la materia. Bueno, como sabéis este es un seminario que se retransmite tanto en streaming en directo ahora como que se podrá tener acceso posteriormente a nuestro canal de YouTube a la vez que también se puede pues venir y estar aquí de forma presencial. Vale, yo pasando al contenido del seminario este año hemos variado un poco respecto a otros años y se organizan dos jornadas con temas ligeramente diferentes. La primera que es la de hoy pues hemos retomado de nuevo pues el análisis del mandato establecido en la ley general de derechos de las personas con discapacidad de los ajustes razonables a llevar en edificación del entorno construido y que nos parece que sigue siendo un tema de absoluta actualidad teniendo en cuenta que la fecha tope para realizar estos ajustes es el 4 de diciembre de 2017 se va aproximando la fecha, va quedando cada vez menos tiempo y las cosas que hacer siguen siendo muchas. En cuanto a la organización, respecto a otros años que han sido casi todo conferencias hemos preferido para dar un poco más posibilidad de que haya otras más voces y que se pueda, digamos, debatir y un poco tratar los temas de una forma diferente pues hemos dejado los dos días una estructura similar que es que hay dos conferencias iniciales que establecen un poco el marco general del tema que estamos tratando y luego dos mesas en donde ya damos cabida a más, digamos, voces diferentes que tendrán una pequeña intervención y luego se plantearán una serie de preguntas a toda la mesa para intentar debatir sobre los temas. Gracias. Gracias. Gracias.